un saludo muy especial a todos ustedes colegas de excel bienvenido sea a su canal el canal nuestro canal que se llama sepamos excel quiero darle a todos la bienvenida hoy ponemos nuestro capítulo o nuestro vídeo de ilustraciones algo que hemos venido trabajando y hemos venido conociendo algo que se llama el cuadro signótico cierto no sé si muchos lo conocen pues ya les voy a dar a conocer qué es un cuadro signótico y lo vamos a hacer y de qué manera un cuadro signótico también conocido como cuadro de conceptos es una forma de expresión visual de ideas de texto ampliamente utilizado como recursos y tú instrucionales que comuniquen la estructura lógica de la información son estrategias para organizar el contenido de manera sencilla y condensada eso es lo que hace el cuadro signótico y yo les voy a enseñar de qué manera lo podemos hacer fácil rápida y sencilla entramos a insertar e ilustraciones hay dos maneras de hacer un cuadro signótico entonces yo les voy a enseñar cierto que está con las formas y con smart a cierto que es una que hemos trabajado que ha sido muy útil entramos aquí elegir un gráfico buscamos en jerarquía y nos dirigimos a este que está aquí se llama jerarquía multinivel de en horizonte usamos esta y damos un clic muy bien ok como vemos ahí ya comenzamos con la estructura del cuadro signótico entonces lo único que hacemos es cómo colocar las ideas y de qué se trata pues nuestro proceso cierto entonces el primero sería excel cierto porque pongamos el nombre sepamos excel ok listo tenemos tres casillas para ir llenando y coloquemos las ideas que queremos representar que serían los niveles básico si damos enter si damos un enter vamos a verlo perdón básico si damos un enter se nos acomoda otro pero todavía no lo necesitamos entonces vamos normal básico intermedio intermedio y otro sería avanzado ok son los tres niveles que se utilizan en el excel básico intermedio avanzado y así deseamos colocamos el último que sería vba cierto y macros que sería la última lengua que se utiliza que es la de programación que es ahora conoceremos mucho más adelante listo vamos a acomodarlo aquí empezamos a darle forma a nuestro cuadro cierto poco a poco entonces necesitamos incluir un campo más le podemos dar agregar forma un clic y él automáticamente lo pone si le damos otro clic no ponen los dos cuadros cierto eso es lo que hace que niveles se ven en básico se ven operaciones es un ejemplo en que más porque más se ven en en los niveles básicos pues puede ser todo lo que sea bases de datos muy bien vamos para intermedio aquí damos un clic que sea adelante no adelante no perdón debe ser en superior no supuestro tampoco es creo que dándole un clima más muy bien un clic 2 y 3 porque intermedio tienen más interfaz y más cosas por hacer entonces queremos intermedio fórmulas el segundo sería gráficas el tercero sería pongámosle tablas dinámicas que serían como los niveles que uno va trabajando cuando vamos adquiriendo el conocimiento vieron que ya poco a poco le vamos dando forma a nuestro cuadro signótico así es como lo podemos ir haciendo listo vamos con el avanzado diseño y agregar muy bien ellos sólo se van agregando mire usted da un solo clic y se va agregando que vemos en avanzados ya en avanzado vemos lo que es análisis de base de datos de bases de datos para conjugar vemos macros que se llama y otra y así sucesivamente pueden ser los niveles que uno vea en en macro ya puede ser interpretación de otras otras cosas más y en el último vemos lo que es a poner solo programación ok muy bien y así sucesivamente lo vamos haciendo vieron que ya está tomando un poco de forma ya comienza como a tener idea nuestra interpretación del cuadro signótico y así como se va haciendo listo que queremos agregarle uno más ahí no se puede tiene que ser uno que diga agregar uno le damos aquí donde dice debajo muy bien y ahí se va agregando entonces aquí que podemos poner puede ser suma como suma enter resta multiplicación y el último división y listo y así nosotros vamos haciendo nuestro cuadro signótico nuestro cuadro signótico y poco a poco el banco tomando forma va tomando forma tomando forma tomando forma también aquí podemos agregarle otro aquí pueden ser fórmulas como buscar contar y así sucesivamente nosotros lo podemos ir haciendo haciendo y él va creciendo de una manera muy grande hasta que nosotros podamos interpretarlo de la mejor forma nuestro cuadro signótico si le queremos cambiar la forma diseño escogemos la que más nos guste acá en diseños no hay ningún problema el estilo de color ya ustedes escogen cuál les puede parecer mejor y lo vamos haciendo listo y así va quedando vieron y así se ve vamos a hacerlo de la otra forma vamos a ver el espacio aquí para ver esta es una forma como él se hace vamos a conocer la segunda vamos a insertar cierto vamos a conocer la segunda forma vamos a formas escogemos este rectángulo y lo colocamos ok entonces le ponemos el nombre sepamos excel listo para que ustedes vean podemos voltear para que quede la misma manera no hay ningún problema ustedes escogen nuevamente tenemos que buscar un corchete aquí está muy bien ponemos un tamaño lo ajustamos y aquí va quedando muy bien que queremos por lo más grueso ahora les muestro cómo entonces vamos nuevamente insertar formas ponemos un cuadro lo ponemos aquí copiamos control c control v para no repetir control c control v muy bien y así le vamos dando forma que quede parejito con la misma línea ok listo vieron que ya va quedando ya comienza a quedar nuestro cuadro simótico aunque yo debería ir aquí mismo así deberían ir miren así muy bien así ok entonces aquí que va aquí ponemos básico intermedio aquí ponemos intermedio aquí ponemos avanzado ok vieron que ya va quedando nuestra forma de nuestro cuadro simótico ya nosotros aquí podemos acomodar el cuadro a la medida que nosotros más nos guste no hay ningún problema y así sencillamente el cuadro se hace como para conocer ideas o comparaciones de algún tema para que se hagan la idea listo entonces cogemos otro corchete como ustedes ya saben por aquí no nos cabe entonces vamos a tener que bajarlo un poquito a tener que bajarlo un poquito para que nos vaya quedando lo que hacemos nomás es bajarlo y aquí lo agrandamos no hay ningún problema ya ustedes miran de qué manera lo hacen copiamos y pegamos aquí muy bien y lo vamos haciendo de esa manera vamos a subir un poquito ahí está muy bien y así lo vamos haciendo reducimos aquí para que nos quede un poquito ahí está muy bien eso y así nos va quedando el cuadro signático vamos a copiar aquí para no volver a insertar y podemos pegar uno aquí cierto y otro acá y así ustedes lo van haciendo o si les gusta lo pueden poner aquí la mitad lo tienen que una forma que nos quede para que no se vayan a tropezar aquí con el otro bajamos un poquito creo que este se puede bajar no le ponemos otro copiamos pegamos copiamos y pegamos control c control v muy bien y así es como le damos forma a nuestro cuadro ya ustedes miran qué manera pueden escoger o la que más les guste que va aquí aquí ponemos operaciones lo alcanzamos a leer alargamos un poquito operaciones y ahí no va quedando ya que va base de datos base de datos muy bien aquí en intermedio que va fórmulas fórmulas alargamos y aquí en fórmula aquí ponemos gráficas para que nos vaya quedando gráficas muy bien y de esa manera es como nosotros podemos ir haciendo nuestro cuadro sin óptico aquí análisis base de datos de bases de datos y el último le podemos poner macros ok chicos y así es como nosotros podemos hacer nuestro cuadro sin óptico fácil rápido y sencillo ya si usted le quieren dar forma como yo les había dicho ustedes escogen la que más guste a mí me gusta este estilo y aquí aparecen más de otra manera 3D ustedes lo escogen no hay ningún problema chicos ustedes escogen el color el estilo que más guste como quieren representar su cuadro sin óptico vamos a dejarlo como está que me gustó y acá pueden hacer lo mismo en formas le pueden dar formas las que ustedes más gusten no hay ningún problema vamos a insertar un momentico para poderlo hacer formas ustedes las escogen el color y lo pueden hacer vieron esta es una de la manera como uno puede hacer su cuadro sin ópticos de dos maneras ya ustedes escogen qué manera puede ser más fácil qué manera puede ser más viable para ustedes para su contexto este color de acá este y a este le ponemos este aunque miren qué apareció aquí aparecieron las flechas si las escogemos ahora sí se dan las flechitas vieron el trabajo que nos ahorramos ahora esa es la diferencia que tiene cada herramienta para poder trabajar y usted lo que hace no más es escogerla ahora si vieron chicos cómo empezó a cambiar cuando uno comienza a conocer vamos a cambiar el color de estos últimos muy bien y así es como nosotros podemos hacerlo que queremos de pronto los corchetes más gruesos vamos a control de formas grosor y ponemos 4 todos de 4 todos de 4 muy bien vieron que ahora ha sido comienza a tener un poco más de forma y de esa manera es como nosotros podemos hacer nuestro cuadro sin ártico y quitar líneas ok y ahí queda nuestro cuadro sin ártico hecho de dos formas con las ilustraciones con las formas básicas y con la herramienta smart ad listo y ahí está fácil rápido y sencillo colegas de cel espero que este grandioso vídeo le ha servido mucho no olvides dejarme abajo en las caras contra cualquier y que tú alguna duda que tenga suscríbete dale like compártelo recuerdo nuestro lema expande tu conocimiento les mando un fuerte abrazo gracias por ver este vídeo quiero que esté muy presente gracias por todo y hasta pronto